Si es igual, como un jugador Que no queda mejor, como un jugador Se la va a llevar, como un jugador Que no me hace olvidar Si es igual, como un jugador Que no queda mejor, como un jugador Que no queda mejor, como un jugador A ver, como un jugador Bienvenido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!